Hola, ¿me pones un vermouth? ¿Un vermouth? ¡Claro, claro! Gracias. Plemas, 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 plemas. Plemas, 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 plemas. Plemas, 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 plemas. Pumada, pop me da por acribillar con cadena de Andrómeda. Andadura, bondage, prematura, tara. Soy el boyor. Experimento con fármacos como Bayer. El valle voy a embellecer. Soy la ballesta que dispara fuera al volátil de Dalot. Soy la nota sinfónica sincopada en un opus. Magnu de Dadelux, la triada Benelux. El plugin con plus. Nos Alberto Camus pone el Berringer, oremos. Cálido lejamo, materia entarnecedora como Roberto Penini Lanzo con traficados picando como sarna entre la vorágine Vagina, diner, infecta Madrid como la plaga, donor, kebab Uvas repletas de maquetas, ambulante, pentanodonet Escala el alto de duna, escala el alto de duna He traído un retorno inevitable del vacilo congelado en ámbar Es una extraña forma de doña, calidez Ya nadie quiere dar más de lo que quiere poder recibir El ansio por alcanzar el pedestal se apodera del más imbécil Cajas llenas de retales multicolores para futuras personalidades No harán que descabe de ser un clon más, escaparátele sin sabores Simples particiones de un par de almas primarias que se subdividieron Decreciendo con ello calidad Currículum de cuestionable validez para la comunidad Falta de claridad al expresar yo, mis propios conceptos Conciencia, maneja las bases de todo aquello Apunta lo que creas que significa La esencia del momento, de la inspiración vale mucho más Que lo que puedas replicar acerca de una supuesta agenda Mi ofrenda lo que perdurará en la era de los soles y las lunas Ámbar con cerebros, con ideas propias de una mentalidad Con gran retraso, perdón si algo alcanza Unos límites extraños, complicados Se gastará algún día la jodida miel pa'l burro Cultivar una sevilla en un ambiente puro Y saborear el dulce fruto Importante característica de los productos elaborados Con amor y paciencia Secretos que te dice cuando quiere Y solo cuando quiere la conciencia Ya, caramelo, yo voy a la sexta pa'l que me los pide Muerde, caramela, entorno de hueso, bastones de ébano Muerde, caramola, baúle, de mármol, es regalí Muerde, caramela, la flema, espesa, espesa Muerde, 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 muerde Muef por favor por favor loco por Dios por favor yo siempre hago si me pides un favor yo lo hago si tu me dices por favor caramelo no llevo la cinta porque me los pides que quiere Febril contacto tuvo, anduve entre nubes Y me contrato con aquel y me arrastro al bien Andaba en brainstorm, nervios, parasimpáticos, activos Lo vio todo en bocetos, un storyboard en movimiento A 24 frames por segundo lo vio proyectado Hizo lo que pudo y lo consiguió Quería seguir envirando botellas Tonto, hediondo, levanta, aún queda fiesta arriba Esto no acabará bien si tú no participas Emancipa el cuerpo, la caja, reivindica el vapor de la esencia Las piezas le encajan, piensa que tiene la baraja Y es verdad más escondida Infinidad de caminos para abrir sus puertas Enchufa la pajarita al gaznate Se siente más feliz, clon su mote A la moto nadie se le atreve Te deja seco como da con sus crux El troll le busca hallado al vino orpillo Que junto a asunto al público De ahí directo se calabozo Así es la realidad, farsa constante Cuentos paranormales Febril contacto tuvo, anduve entre nubes Y me contrato con aquel y me arrastro al bien Febril contacto tuvo, anduve entre nubes Y me contrato con aquel y me arrastro al bien Y me contrato con aquel y me arrastro al bien Dispositivo USB desconectado La furia disecan mis huesos, tendones, articulaciones funde La fuga de ideas confunde y me somete al más terrible ataque de pánico Pena existencial, asoma, presa de incertidumbre en el hombre Agua sucia, lo doméstico, zarpan, sube velas, parten Su iconoclasta actitud saco zarpa, exume incorrupto cuerpo Y a los traumas de la infancia le di un globo lleno de helio y flotan Fletan de pensamientos navíos que enriquecen como el compost Para su confort aplican camfor en sus sentimientos de culpa Me fui, extraje la pulpa del momento y les escupí la pipa en la cara Esculpí en mampostería barroca Soy filia, soy fobia jovial, jaguar, que aguas ajuar Sobre la superficie del agua como un nenúfar Archivo en buffer, buffet libre y tiene que adiar Que hay vías infinitas en Gaia En fin, hitos, Gaia, gritos, Gaia, gritos, Gaia Un poquito de fresco Traenos algo fresco Los remordimientos internos aranca hasta la flor más bella Se convierta en una gran montaña del estierco Cuando tal es tu rol de desplazado a otro planeta Estado mental muta, mucho antes de la aventura Espectros del pasado entre rotundas demostraciones de poder Calles que tejen trenzando las estelas de los momentos del ayer Se ven, se van, experiencias del ajeno que hoy puedo evitar proceder Activa el sistema nervioso, el sobresiente Cólera que transforma nuestros menos desde el interior Mediante el frío y el calor latente En reacciones endotérmicas, ondas Milimétricamente encajadas como moléculas de cerámica Acomodándose en el tiempo con que cuenta En los huecos que le dejan Transformando los estímulos externos en partidas lejos En busca de más, más, material primigenio Sensación del estoy vivo Sube a la montaña y díselo Bien alto, bien alto a los árboles Se escapa una parte de mí, no consciente de lo que sentí Saca la lanzadera antes de la partida Se escapa una parte de mí, no consciente de lo que sentí Saca la lanzadera antes de la partida Quizá nada encaje de aquí pa'lante Se planean auténticas barbaridades lejos Así que... Saca la lanzadera antes de la parte de mí, no consciente de lo que sentí Desde el alba de los tiempos el murmullo trajo al hombre a la hoguera Semillero de una tradición oral vocalmente sincera Bum, con el marcapasos y su avance eufórico El anciano literó palabras, aligeró el habla Charla tan histérico de la charla Del lado más seco de la charca, el arca de la alianza Liana de términos que se trenzan, tira buzones que se apelmazan ¡Pedaza! Nota la prédica en África, la rica dialéctica del griot genuina No la encontrarás en Dakar Pecán de ignorante, te voy a picar Pastores protestantes dan clase de métrica Tu gru de lenguina son bocachapas Busco el origen del gen Procast Beletén, Betel, como Belén de Jerusalén Matusalén, Reciti de Leite Bum, el latido constante desentumece lenguas Esta con púas, la fuerza de una grúa Y tan veloz que parece patua Aprende a fluir, escuchando a gente como Hugh Roy Mediendo un bote de estos mil Mi boli-bic es un convoy Solo esto es verdura, el conocimiento es libertad Recuerda, mantén viva la memoria histórica La narrativa de tu tierra Canarias y hombres valientes que resistieron La invasión del opresor español Y las crónicas que nos recuerdan su sacrificio Es distinto de golpear, crear sonidos con percusión Necesario, imprescindible derecho que nos pida grito Nuestro corazón Audición tal vez dolorosa Cuando uno se encuentra afuera, tensa el tímpano Si te chirría la caja, pues bésala Todos acostumbrarse La eterna condena al avance Se acercó un poco al tamborcito, los rosos y los flipos Y hoy ya me quedo contento Siempre lo sencillo, los cimientos fueron la clave Para que esto no os reviente Un band para parásitos Colocados con estrategia en la flema También despache los ritmos de ecosistema Analiza bien todas esas maravillas Con las piedras, los cacharros viejos, los digeridos Y locos pulsados en forma de gas ¿Te crees que acabado como el Casper? Serán las muestras sonoras con las míticas sutilezas Hay que atraves, palurdo Negatividad musical te llevará a lo más profundo del bruto infierno Siento que a veces la música me obliga a estar como tan tierno Como llevado por una matemática y solo la sensación de gloria es enfermo Acabado por estos toques tan concretos Maestro Danza milenaria y hagas en las plantas Gracias a esto gira el planeta Se sabe de sobra y que prosiga el festejo El fervor por el baile se encarga de eso Y continuó la alegría Se volatilizó toda carga negativa Se evaporó para no volver más Las alas vienen incluidas en el pack El breakdance, el ritual en estas instancias Año 2007 en otra jerarquía Inspira paz, expulsa hash, mención honorífica Por el bien que hace a la opresión creativa Ante la amenaza más felicidad Tendré que ser más hijo de puta El cadáver de aquel todavía lo tengo en casa La vitrina alberga por bajar a recuerdos y mi vida Se sostiene solo por alcayatas Caerán en las próximas horas Esto es lo que es, escuchas verdades mentiras Pura se activa en piernas Milésima prosperidad metida en rad La lacra se rasca con justicia Si no existe se reclama Distintas formas moviéndose en coreografía El sudor caracteriza carisma Liberación móvil Tribu Zulu Goló, 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 goló Oportunidad para presentarse como un ejercitador más Esta terapia trascendental de escupitinas contundentes Tal vez no entiendas el significado Rigada silábica incoherente Fuego en tu mente Briga y siente el carcajeo de aquel chiquillo extraño Solitario, partidario del amor en creces No te esperes, pasteles de film de tarde La tele arde Ausencia de cultura plena y transparente en cable Diable y paso Me centro en el avance El cáncer también, no sé Décima agonía Latiquillos en la inopia Es obvio que no lo vio Y así transcurren golpecitos de campanas Continuo apogeo Del círculo magnético Que esto crea Evasión sin discusión Abre bolsa, pega y venga Su descai es el halo de esperanza Cuando juntas cuatro mentes Varios medios Cableados, phantoms Las propiedades genéticas de todos los organismos Se hayan adheridas a los cromosomas La monedad, esencia de la musicalidad La diga es la sencillez Sí Búscala, búscala Unidas, unidas Unidas, unidas Unimentales Entiende sus tentáculos en forma de flema Flema Saturación Saturación Entiende sus tentáculos en forma de flema Flema Entiende sus tentáculos en forma de flema Flema Punimental Se oye mejor así Con el cuatro banda Activado Engami ¡Yummy! ¡Yummy! Simulating the open-close hi-hat Setting the mute groove Normally, when you hear a pad When another pad is played back The samples of these two pads Will be played back Overlapping Se levanta la sesión Visto para sentencia You are listening right now Attack selectors Shit Yo, yo, yo Loco, el dinero La droga, la muerte No entran en mi burbuja Yo, yo, yo Atemporal, ingravido Flota en esencia Frota con benevolencia Mis neurotransmisores rancios Partículas suspendidas en el espacio Eyectados Salgo Disparado al cosmos Enteógenos Patógenos como humo Va por humo Con mi tribu Vermute estampida mamut Eh tú, esta es mi pista Yo soy madman Roman Polacki Más traigo viendo a David Lynch Me acorazado cual Potenkin Paraíso más rojo que el Kremlin Gremlin cual cálido Lemming Vivo en un rincón ruin Lo gozo viendo a escritores Sin miedo al tercer raíl En mi burbuja echarlo a fondo como el Konecki Eso es Par de c*** con la pira y bosquejo Mis planos y croquis Al rookie se le mima grabándole disco Que ha pasado de rosca Busca la burbuja esa La burbuja Ese jardín del edén particular Mundo abstracto donde vive mi ser La burbuja Campo de expansión del interior del pensamiento Grasa mugre, no sé si es La burbuja Ese jardín del edén particular Mundo abstracto donde vive mi ser La burbuja Campo de expansión del interior del pensamiento Tanto grasa mugre, no sé si es Abre ahí Abre ahí Abre ahí Abre ahí Abre Abre Vamos Por encima de tu labio superior es dulce y cálido Y londeante como en los dibujos animados Pero sin la tarta con el beta El necesario y cancerígeno es el único El reflexivo inspirador que nos traslada al punto álgido Escaza o lula la corriente de aire Converse con esas caras que aparecen Me dijeron que me fuese, que me comen Google de hachices Que se envuelven en papeles Son como ángeles que te señalan con varitas mágicas El elevador No veo más halles halles de medio metro Productividad aún mala que nos encierra La burbuja Ese jardín del edén particular Mundo abstracto donde vive mi ser La burbuja Campo de expansión del interior del pensamiento Grasa mugre, no sé si es La burbuja Ese jardín del edén particular Mundo abstracto donde vive mi ser La burbuja Campo de expansión del interior del pensamiento Quanto grasa mugre, no sé si es Hombre La burbuja Uno Dos Tres Agua Tres 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 Y así el mezca otro alegre tonto picó, pobre animal absurdo, el sin cerebro, segundos de recuerdos, la inmensidad de tan un lo sé, atado por la cola, cambio de dirección o ritmo con un tirón, antes de vez en cuando se acercaba a la superficie, pero ya hoy no, voy por ríos y lagos para encontrarlo, tengo envenenado todo el engolo para hacer de esto un boitón, antichispa, oculta en una charca, con vegetación marchita, por las cáscaras humanas que se pudren en el globo, restos de un amor equivocado, yo también pesqué algún retraso parecido, pero el grande no, aún aquí nunca me atreví, aunque parece que es más fácil, la vida está congestionada por excesos de energía que nos venden en cantinas, en las fiestas de los pueblos, el encierro, si no salgo de mi casa es por el ambiente hostil y soy más yo, soy más yo, soy más yo, odio pescado de mierda, letargos del que ha, 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 letargos del gentita, aquí, esta gentita que yo la quiero un montón y vamos a hacer un paso consecutivo de palabras entre las personas, que va a ser proyectada hacia este micrófono directamente a este micrófono y como que es la chispa que está creando chispa rechazo al embarazo a someterte unos proyectos ya marcados florecer con los estados propios de nostalgia del pasado, asaderos de forasteros arropados por la sangre del hermano semillas en ceniceros calcinadas como pérdidas de tiempo, de miradas equivocadas el soplo, la chispa del momento sincera confesión del gran lamento asambleas de desampleo, directo del interior recóndito, navegador minúsculo acercándose a tu cráneo solido, gran poder de reconocer ese valor y la influencia en el sabor de tu alimento una virtud, aludes de ataúdes hacen que tu arboleda se renueve el calambre pulmonar con el espasmo que no, que ya está nuevo con el retoque de un gran clásico desmembrados pensamientos en insomnio son como hachazo desde dentro y me reemplazo por corazas de anticuario esto es lo que sale de él evadirse del ardor del a diario los maltes pa'l placer y pa' aliviar cualquier dolor del envoltorio caminar con las baldosas color fucsia agarrar a mis payasos generados cánceres mentales para todos los cabrones fue culpa del gas del mechero quien sabe el detonante de este clímax teorías del mi mal sin poder confirmar me caigo, me levanto y afianzo el paso sobre escombros todo parece más sincero como el rostro de un niño pulcro de sentimiento impulsivo exausto quedo tras mi tiempo muerto quieto huevo, rompo, destruyo el cimiento y cubo el huevo de oro en la familia lo hacemos todo, nos turnamos, nos damos paso eso es, eso es exactamente y teniendo referentes a hacer lo que nos salga de la polla innato control mental, charleston proclama que aquí el culpado podría pasar una desgracia con este índice de actividad la visión de la neurología cambiaría peligrosidad, zona en cuarentena te pagarán de más en el curro si andas con nosotros minas antipersonas bobas somos colocados estratégicamente para que no escapen y a la y a mí, el bus, el bus, cuidado me decía un changma no malo en un estado catatónico, crónico discurso arrepentido, desacatado pero no lo has digerido provocando sólidos colapsos lapsos, vomitivos actos para abstractos salte y grito, salte del batón que entrena la percepción que la entraña guarda la materia universal buscas la felicidad, lo material cumplirse siempre no tienes tiempo para elaborar tu propio modo la bóveda del cielo te da miedo porque inquieta y es más fácil aferrarse en lo mediocre propuesta masticada elaborada por malvadas almas autocensuradas son autoproclamadas portadoras de la razón la absoluta autoridad simbólica que anhela el secretismo como simios amarillos con aliento podrido del hedor de la carroña con la que se alimentó dejó miseria y un coeficiente desgraciadamente es algo lento, atento, el turbulento viento que esta vecina de lo intrínseco del cuerpo para que pare la madre cantale detalles del hambre del hombre que sólo deformes a mi bajen grita al vivo la dieta quemada emanan las murmuros de las cloacas precoces bases roncas brotan flemas sales minerales cubren cuevas quit nos pinta varita no salva tu cabecita de acabar marchita grita grita humanidad hermita humanidad hermita fulgor temporal en la mirada miriadas darte en tu morada ánima enamorada de ánimo no me resigno al sino conforme al pack indivisible de alegría consume el logaritmo indisoluble alegoría del perfume camuflan con el hedor de agonía yo me fumé tengo el lumen este es mi lumen sube del lumpen hasta el culmen aflupe el dolor del crimen engrime grima como argumento quebranto mugriento holocausto sanguinolento me ensanguino lento pero toca el punto hey saca el malaje violento como el vato un chiquillaje verbal es mi placaje pensar su esmeleco mi brole objetivo tumbar la mole tomo la opción más cómoda por moda la piel muda no me dan nada anuda mi garganta mi don embudo en mi bidón pon gasolina en su bidón morfina el canto marginal que afina sus instrumentos el virginal paisaje de mi tierra sin que buitres la devoren por dentro del tron 3030 el pistón suelta centrellas chispa emoción creación en un pispa descorcha el chamba loco 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 lo Chispa, chispa, chispa. Todos reflexionan. Chispa, chispa. Chispa, chispa. Chispa, chispa. Chispa, chispa. Chispa, chispa. Chispa. Chispa, chispa. Chispa. Chispa, 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 chispa. de internadores carneados y mierdas de esta Un remontario de neurocórtex para estudios anatómicos supurando efluvios de flúor superfluo como plasma iónico experimento amalgamas en probetas, probé y tal progre como puretas de izquierda de pocos hormonas en pubertad Nos gusta jugar con mezcalina en el sótano no sé por qué nos dará esta risa no hay tocotongo en él, disculpe prepárome juges para ti tus enfermos tranquilo ya no soy cero positivo encontré el antídoto, te lo cambio todo por un besito Atarecos envueltos en cable, estaban huecos filamentos aportan luz al recoveco cubre tu extensión, vigila con cuidado el condensador de partículas apagado por si acaso se estimule más se salen las burbujas de los cacharros líquidos corrosivos y te llegan los perdigones nuestras metas ocultas entre bastidores frecuencias cercanas se confunden y funden en batido visión sentir más latido, entrar en laboratorio prótesis anímicas proporcionan ánimas ilusiones ápticas, mágicas soluciones visiones son millones y millones son los clones soltado de un maníaco mercado que llega a todos lados que llega a todos lados, lado, 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 es comprobado tu voz de ensayo pasa de mano a mano, es la común alimentar en pleno efecto aprieta el torniquete, yo más Fahrenheit, pal, alambique partículas son vedettes en mi vidae, jugando al croquet cracké el archivo, papel de tornasol, sirve de grisol destila el etanol, contagio el tétanus, en tu tuétano es gasóleo te aliviamos solo con utilizar cualquier fármaco de este tosco almacén te podemos dejar tonto con nuestros subhuestos caseros saliva, sudor, pasión por lo que hacemos no vendemos nuestras fórmulas maestras es más, súpame la polla rata paranoica, creación continua llevada al límite no, no quiero, vuelvo y conecto, ajusto y realzo en medio para que suene eterno ega mi, ven a mí, hazlo sí, volá vamos, cierro sesión hasta el fin de los experimentos en el entierro tenemos cerca unos cuantos científicos aleatorgados que nos brindan placeres sensitivos al lado el contacto con el dios, le das la mano tumbas toda la humanidad, futuro triste, cosa seria, oscuro crótesis anímicas, proporcionan ánimas ilusiones ápticas, mágicas soluciones visiones son millones, y millones son los clones sueltado de un maníaco mercado que llega a todos lados que llega a todos lados el gran avance mental y controlado se viene a taichurrea, o sea, sin pausa la infladiación es gamma, queman a mi gama y a mi saga trivial pulso y tamevas flotan en gaseoductos soy el chamán aseo eructos los de canto, los filtro a fondo y los llamo música usa café del masacra, a su rival lo licua su mata, ya está limpia jet, manos a la masa cloroforma o para el secuestro perfecto le dimos clase a osama, no tenía pasta y así lo agradeció microsirugía, cráneo abierto, distensión cervical, caída del cielo reuniones de energúmenos, tramando planes musicales abusivos, dirigidos a abrir mentes es continuo el gota a gota de este ácido chillidos en tu oído, décima agonía noche y día series de indecisiones, estadísticas pros y contras encima la mesa, la masa, la sacamos para violencia y a conciencia no deja el pasar cuando el halógeno parpadee las situaciones que en el psiquiátrico acontecen hipótesis anímicas, proporcionan ánimas ilusiones ápticas, mágicas soluciones visiones son millones, y millones son los clones soldado de un maníaco mercado, que llega a todos lados a todos lados winteresa, el candado, la presión a toda la cascara que se enmascara, la pancheca, mirada privada de hacerla morada, de cachos, de huachos marchados como cucarachas, que son hijos del celosol, el corazón, o es un crisol sa, sa, sangra, cancerígena, oxígena o el exterior o hemisferio dado toda la evolución A, 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 a enumerando en seriestas científicos varios diagnóstico de vatios, deportación sometida a presión de vatos de sonido, de sonido, de sonido, de confortable, chamanes cálido le jamón su momento Joaquila que actúa y la décima colía ya no están están los ritmos de doble jotámbulo La clama esa es fea, ese, ese, esa, esa, fea, fea que se es ¡Fel! 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 Siento el coloso de rodas, medusa el triángulo de la Bermuda El aliento de la manticora, tesitura más peliaguda Tengo el timón de la nave, pa' ver la maldición de Tutankamón Tutankagón, mamón, supernova, nubes de azufre, muerte común El Summon compatriota, se trata de underground idiota Ojillas en hélices, centrifugas, tazen papilla, suave compota En pata, ni héstenes, in muta, se en puta y a puta brazo Al joputa que compite con ímpetu, luego celos en peta Respeta, triunfal trompeta, o ni mental ya suena Trombos en tromba, demoglobina, puestos de ketamina y anfeta No duran, gasarina en túneles de metro Tú y tu pinta retro, para los restos De la calle y tu torles reto, va de retro El ritux y su sonido roto, acaban metidos en péretro Tu DJ es un robot, cámbiale el dodo, se quedó obsoleto No existe el rubor, MC son gogó Se escuchaba el rumor, de que este dogo los ahogó Los devoró a todos, de capo a rabo Rabatab, cubo de ruby, Kedak, la ciudad en las nubes El rap revive, ya pa' ver, mi flema vive Ya pa' ver, mi flema vive Sobrevive, ya pa' ver Ya pa' ver Ya pa' ver Ah, ah Joder, sh-t Joder, sh-t ¿Por qué? Silencio ¿Por qué loco el mismo puedo mover de incomprensión? Cállese, coño Ah, joder Silencio Coño Motivo de discusión, la falta de entendimiento No percibe la finalidad artística sin ataduras de la comuna Salirse del molde y no embalde, esto es rap Pónselo a tu alcalde, reconocerá la originalidad Maremán, nunca la dividad La flema se reinventa con cada coito con la más puta de las musas La flema no se adapta a ningún patrón predeterminado Asusta, por ser extravagante y estar mal vista en la jodida basura Y sobre el cerro que se acumula en la carne de la demecía La flema chorrea, se dilata de jami Come, come, que se acaba Come, corre, come, bébete la baba Dolor, un trastorno, si no lo entiendes, amóvela el cráneo Con los clásicos que Dark Selecta te invita a oír y alizar Susurros, no son horas de grabar en un domingo Respeta al vecino, no armes escándalo No sé cómo explicárselo, pero a veces se me escapan las maneras de pensarme Y mis hermanos faltan el respeto a otros hermanos A lo mejor no me entienden, pero el silencio Es muy importante para mi vida y lo mantendré cuando mande ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las gaviotas se gozaron allí Conversamos sobre ese parecer de que al caje ser de la escuela surrealista Su realismo camuflado se tornará más con más Aristas en las que dividen mis pantallas Esto es solamente una razón para volver a unirlas en una de las seis caras Originales y únicas del cubo que se desplegó para darnos luz Alimaña Confiamos en que al menos se trate de una falta de intención por su parte No creo que el tamaño de la cabeza humana tenga relación con la capacidad de su cerebro Pero disculpe las faltas y modales A estas horas iré en mi casa Calladito La gente pierde el respeto Por eso a veces hay que llegar a estos puntos Silencio Cállese la boca No quiero escuchar una palabra más No me estés armando escándalos Silencio Que te calles por Dios y la Virgen Santísima Déjame en paz Cállate ya Silencio Cállese la boca No quiero escuchar una palabra más No me estés armando escándalos Silencio Silencio Que te calles por Dios y la Virgen Santísima No me en paz Cállate ya Bien Muy buen idioma Ahora coro Ahora Ahora Olo Ahora Ahora Si alguno de ustedes quiere exponerme su opinión Ahora En privado si lo desean Tendré mucho gusto en incluirla en mi informe Tendré mucho gusto en incluirla en mi informe ¿Alguna pregunta más? Galletita Cuadrilátero Panecillo Epigote Autoconciencia Esponja Segmento Moco Caramelo Trocito Frecuencia Retrocede Dulzura Chipinón Flema Cárcel Es puto Blema Es puto Blema Fala Blema Es puto Blema Baba Blema Es puto Blema Baba Blema Es puto Blema Blema Con un mensaje claro antes de que acabe Hijos de puta a todos aquellos que no confíen en nosotros Muchas gracias, muerte a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video